Hoy presentamos Estoy... ¡Ah! ¡Ok! Eh... Amor, tengo que traer la invitada después Pero ponlo antes, ponlo antes Y ya nos la traes Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué ando? Hola, Nemu, saluda a mi directo Saluda a mi directo, Nemu Hola, chat, hola, gente, ¿cómo andan? Hello Hello, hola, Nemu Primero que nada, muchas gracias por aceptar Tranqui, tranqui ¿Qué pasó? No entiendo nada Ok ¿Tú qué opinas de esto, digamos? Te voy a poner un poquito en contexto Tú tienes a tu pareja ¿Ok? Ajá, te voy a mi pareja Tienes a tu pareja Y tú ves que tu pareja Este, anda de... Pues, chifteándole en Minecraft A otra chica Que anda dándole besitos Que le anda hablando bonito Ajá Y... Pero al final como que la rechaza Le dice, ¿sabes qué? Esto no puede funcionar O sea, ¿tú qué pensarías en ese momento? O sea, mi pa... O sea, a ver si entiendo Mi pareja va a otra persona Le shiftea, le da besitos Y luego... La persona con la que está haciendo esas cosas Le dice que no se puede más Pero mi pareja No, eh, tu pareja Tu pareja, tu pareja le dice eso Que porque se arrepintió O sea... Eh... ¿Tú te tienes que disculpar? O ella O sea, si ella fue la que fue a shiftear Ajá Y a... Y a darle besitos a otro Siendo mi pareja Eh... O sea... Tiene que... Tiene que... ¿Cómo dejas que haga eso? ¿Tienes que imponer respeto? ¿Cómo vas a dejar que otra persona shiftee? ¿Cómo vas a dejar que tu pareja shiftee a otra persona? O sea... Sos... Sos cornudo Porque querés ser cornudo Soy cornudo, sí Sí O sea, el que hace eso es cornudo O sea, si vos... Tu pareja le está shifteando a otro Y le está dando besitos a otro Eh... Sos cornudo O sea... No... No hay otra O sea... ¿Te jodés? ¿Por qué le dejas que... Que vaya a shiftear el otro? O sea... Eh... ¿Qué es? ¿Pasó eso? ¿Pasó eso, Gendo? Pasó eso Pasó eso Pasó eso Y Otara me disculpó, ¿ok? Y dice que... Que realmente me quiere Que porque lo rechazó Y porque es... Y porque es español Para... ¿Vos te disculpaste siendo que... La otra persona... Le dio besitos? A... O sea, que tu pareja le dio besitos a otro Y vos pediste perdón Sí No puedes No puedes ser ¿Cómo? ¿Pero por qué pedís perdón? ¿Por qué pedís perdón? ¡No entiendo! Encima sos cornudo Y sos cornudo consciente Y... Y... Y pedís perdón Porque te cuerneen Ah, pero eso es el pan completo Ahora me vas a decir Que te gusta el netorario O algo así No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Es lo peor de todo Que sí me duele, ¿ok? Me duele 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 Soy un sim, ¿ok? Ok Te duele Pero te gusta Es como guacala que rico, ¿no? No, 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 no Mentira, mentira Mentira No es que me guste Sino es como... Eh... La persona En este caso Mi pareja Dice que te quiere dar contexto ¿Quieres escuchar La opinión de ella? Dale, dale A ver A ver qué tiene para decir ¡Oh! ¡Segui! ¡Segui! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La tuviste chisteando a otra persona? Sí, pero... Era español Esa es su defensa Es su defensa ¿Qué tiene que ver que sea español? A ver También va a ser parte de Latinoamérica Ah, pero... O sea A ver Si vos salías de Latinoamérica ¿Vos sos a cada Kendo también? Sí ¿Cómo? Un beso de tres Y ya ¿Qué? ¿Me pueden explicar? Alguno de los dos ¿Por qué? ¿Por qué Kendo te pidió perdón a vos Si vos eras la que estabas shifteando A... Al español? Eh... Porque Soy una damita Nimo O sea, yo Yo no hice nada malo Él es el que Me expuso Y me está afundando Él se tiene que disculpar conmigo Yo nomás reaccioné en directo Pero le pusiste el cuerno Pero le pusiste el cuerno No sé qué No entiendo No, no Yo solo shifteé En Minecraft O sea, ella dice que está bien Mientras no haiga amor No hay sentimiento Solo es shifteé O sea Pero crees que le pone Tiene una relación A ver Poliamorosa O algo así No, no Yo no le entro a esas cosas Y eso yo le dije Eso es poliamor Lo que ella hace es poliamor Claro, es poliamor Es que es poliamor Es poliamor Yo tengo mucho amor que dar No me da No me da mi lugar como pareja Bueno, pero A ver Seje, para Vamos a Vamos a Tienes una pequeña pregunta Eh... Vos Si después Kendo va a otra A una chica Y le shiftea Una chica que no sabes vos Sobvio Y le shiftea Y le da besitos en Minecraft ¿Vos te enojarías? No La chica también la shifteó también Y le da besitos también Pero si lo sé Kendo Sí, por eso Los dos le damos amor a la chica No pasa nada Oh What the fuck Eh, eh, eh No te voy a friar No te voy a friar Eso sí es poliamor Por ejemplo No es que no te ibas Kendo Es que no te shiftear ánimo Y te dieras besitos Yo iría contigo también Y te shiftearía ahí Ah, bueno Se explica un montón de cosas Ahora entiendo Tengo un parograma Un poquito más amplio De la situación Bueno Mira Kendo Vos te lo buscaste Jajaja Él no aceptó Tal y como era Nimo Yo le dije Yo le dije Claro Vos Que aviso no traiciona Que aviso no traiciona Pedile perdón Pedile perdón Kendo Pedile perdón Pedile perdón Aseje Pedile perdón Aseje blanco Tengo a que me ayude Nimo Y ahora a veces Que me pida perdón Vos Vos nunca En ningún momento Vos en ningún momento Me explicaste Que También ibas a shiftear A otras chicas Yo no Es que yo no shifteo A otras chicas Es que yo no shifteo Nimo Nimo Yo no shifteo Pregúntale a mi chat Yo soy recién O sea no hago nada Con otras chicas Con nada Con nadie Con nadie Mira Nimo Nimo Que si con Drek Que si con Elufas Que si con No Con serpia Mentira Mentira El estuvo Estuvo con Blanche Y me dijo Con este dedo Te voy a hacer Muchas cosas Pero no lo toque Pero no lo toque Me contuve Porque te di mi lugar No lo toque Yo tampoco Yo lo rechacé Yo rechacé el español Pero después de haberle shifteado Y darle besos Después de esas palabras Y yo llegaste Metiste el español A nuestra casa Y dijiste Vente a dormir Al lado mío En la propia casa No Te zarpas Mira Nimo Mira Nimo Dura como Dos minutos Ve esto Nimo Para que te pongas En contexto Pasen clips de Drek O chat Pasen clips de Drek O chat ¿Cómo que ¿Qué voy a hacer Con este dedo Blanche? ¿Cómo que ¿Qué voy a hacer Con este dedo Blanche? Pero hice Le hice algo Le hice algo Lo toque No Me contuve Me contuve Ah si ya te tuviste Que contener Eso es lo peor Que te tuviste Que contener Pero yo me contengo Yo no voy Y hago Lo que hace Sege Bueno pero A ver Una cosa es en Minecraft Otra cosa Es agarrar tu mano virtual Tu mano Sege se desnudó En Minecraft Y andar metiéndole el dedo Temblante a la gente O andar Diciéndole Te iba a meter el dedo Pero lo hice Lo hice Mira Kendo No sé Yo me pongo El lado de Sege ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo? ¿Qué querés que te diga? Grande Nimo Grande Nimo Es que Es que vos Te estás quejando Y lo haces peor Lo haces 10 veces peor ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sí A ver ¿Vos querías poliamor? Ahí eres poliamor Yo nunca quise poliamor Yo nunca dije Entonces no andes Marrociando con el dedo Con el dedo todo tembloroso A la gente ¿Cómo me sacaron a mi muchacho? Tiene toda la razón Nimo Tiene toda la razón Nimo ¿Viste? Pero ella siempre lo ha hecho Ella siempre lo ha hecho Entonces yo no lo hago una vez Y ya Pruebas Ya vale la madre Pruebas Pruebas Aquí está Aquí está Todas las pruebas Que mostré en directo Pero no hay que Mándalas Mándalas Mira Nimo Tengo que aparte la pantalla Mira Esa es la de la cama Espera déjate Crafteo una Una camita Para que tengamos A mis amigos Me dan la obligación De seguir a CG Ahora vengo Ya están buscando Esa otra ¿Quién pasa ahí? Mira Es una nada Es una nada Parece el inicio De una película De la puta De la mitad del mismo color D Durmió conmigo No durmió conmigo No durmió conmigo Mira Deja que escuche Deja que escuche Mira, mira Le da una rosa Opa Me la quedé Me la quedé Se la volviste a dar Dos rosas le diste Tulipán Esos son tulipanes Sin arroz Para ti hermoso Para ti hermoso Para ti hermoso Oh my god What the fuck Estamos adornando Nemo Se la ni para que adornara A ver A ver No se necesite De ser el hermoso Al lado del otro Para adornar Eso dije Eso no es nada Eso no es nada Nemo Eso no es nada Te lo juro No es nada Nemo ¿Quién sabe? No lo conozco Que estaban hablando De vos Kendo Dijo Kendo ¿Quién sabe? Dijo O algo así Mira, mira Escucha, escucha A mí tampoco Escucha, escucha Corre Escucha, escucha Escucha, escucha Dice Kendo que conoce a una rosa llamada Kali ¿Te suena? Una rosa llamada Kali Una rosa llamada Kali Yo les dije eso porque él dijo Que conocía a una rosa llamada Kali ¿Sabes por qué? Porque Drake Kao tiene pareja y se llama Kali Drake Kao tiene pareja y se llama Kali Nemo, tú dime Tú aguantarías que le dije a Conoce una rosa y va a dar Kali ¿Tú crees que vendría esa? ¿Por qué crees que le dije eso? Porque después de ver cómo dormía con Drake Kao en la cama Dice que vamos a dar rosas y cómo le decía hermoso A ver, a ver, a ver Drake Kao en la cama fue como Cinco minutos ¿Quién sabe? No lo conozco ¡Ay, niñito! ¿Quién sabe? ¿Dirás por qué se ven todas esas cosas? Porque ya dijo Él dijo Una rosa llamada Kali Quité montañas O sea Mira, escucha Mira, escucha Esto que está aquí en la casa Era una montaña Esto que está aquí Era una montaña O sea, todo eso era una montaña Y yo la quité solita Te conviene ¿No podías haberle ayudado, Kendo? No me ayudó Escucha, escucha ¿Ya ves? Necesito un nombre como tú Necesito la fidelidad ¡Uuuu! Necesito un nombre como tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú! Te zarpás Te zarpás, dije Literalmente estaba leyendo un comentario Que decía ¿Existe la fidelidad en ese grupo? ¿Existe la fidelidad en ese grupo? ¡Ja, ja, ja! De verdad ¡No, no, no! ¡Pum! ¡Entonces la fidelidad en ese grupo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!